Música Los jóvenes que estarán dispuestos a dejar en alto los colores de la provincia de Chimorazo. Hablamos de otras noticias también y nos referimos al acuerdo que llegaron directivos de la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimorazo, LAMNACH, con la gente del Centro Deportivo Olmedo. 3.8% se cobrará del porcentaje de la taquilla cuando Olmedo juegue en calidad de local y la organización, todo lo que es la parte de responsabilidad, lo que corresponde al escenario deportivo, estará a cargo de la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimorazo, como rezan lógicamente los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De esto y otras novedades nos habla el presidente del Fútbol Profesional de Chimorazo. Con satisfacción para Centro Deportivo Olmedo y la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimorazo, finalmente se llegó a un acuerdo en el asunto taquillas y organización de las programaciones cuando el ídolo juegue como local. Nosotros desde un principio cuando sacamos el tema del convenio, fue porque simplemente creo que no teníamos todavía un mecanismo legal en donde tanto Olmedo y Avnash definían las condiciones y obligaciones para este año. Entonces, tranquilo, satisfecho por el arreglo llevado a cabo con el Centro Deportivo Olmedo, en este caso también en especial con su presidente, el ingeniero Marcelo Pérez. Y eso es lo importante, creo que ahora las elecciones están claras para el Olmedo, para la asociación, para sus clubes filiales y sobre todo también para el aficionado que poco a poco va enterándose de cuáles eran las situaciones que nosotros teníamos anteriormente. Esto no hemos tratado en lo más mínimo de beneficiar o perjudicar a ningún club. Yo creo que todos deben ser tratados por igual. Y en ese sentido lo único que se ha hecho ahora es formalizar un sinnúmero de condiciones que nos van a ayudar de mucho, tanto a Olmedo como a la Asociación de Fútbol. Según el presidente de la Asociación de Fútbol No Aficionado de Chimorazo, la idea es que nadie salga perjudicado, al contrario que todos los actores estén a gusto y que el fútbol de nuestra provincia sea el gran triunfador. Prácticamente nosotros volvemos a retomar todo lo que es las programaciones, vamos a coordinar con el Centro Deportivo Olmedo para tratar en lo posible de que ellos también vean y sientan sobre todo que su programación, manejamos una corresponsabilidad dentro de las programaciones, pero el organismo máximo de control en la parte administrativa y financiera seguirá siendo la Asociación de Fútbol. Se refirió además a la programación que está prevista para este día miércoles, en la que Olmedo jugará como local ante el Macarán Nuestra Ciudad. Creo que todas las facilidades para el Centro Deportivo Olmedo, para su programación del día miércoles, esperamos que el aficionado acompañe al Centro Deportivo Olmedo, creo que el resultado de la semana anterior da para que el aficionado venga y respalde al equipo de la ciudad, al equipo de la provincia y esperamos que con un triunfo el día miércoles pueda el Centro Deportivo Olmedo salir de esa incómoda posición que tiene y sobre todo que el aficionado poco a poco vaya viendo que el Centro Deportivo Olmedo prácticamente tiene ya un objetivo claro, que no solamente es conservar la categoría, sino ser un equipo que va a dar mucho de qué hablar en este torneo. Con imágenes de Jonathan Trujillo, Ángeles Mundo Brito, TBS Deportes.